Yo soy ese río, yo soy ese sol, yo soy ese monte Soy sandiagueño De donde vienes Vidal, me has sorprendido al llegar Quizás el viento te traiga Anunciando el carnaval Con el tuntú de tus cajas Casi me has hecho llorar Parece que es un lamento O es una danza hecha canción Con el tuntú de tus cajas Casi me has hecho llorar Casi me has hecho llorar Cuando canto Vidal, retrocedo en el tiempo Y me veo chango en el patio de mi casa Ahí la veo, doña Teresa Maldonado A don Demetrio Pérez, paisano, goletano Igual que mi mamá Buenos cristianos que desde siempre han cantado Vidal Igual que Leonardo y Marcelino Marraza Allá los morales en el pago de mi tata Sentado frente a frente de puro gusto cantaban De las cosas del campo Y de cuantas cosas que en mi inocencia de chango escuchaban Cantaban y cantaban Sin importarles que el viento caliente del norte Es que me la palma Por eso cuando canto Vidal Si se me hace que la veo Ahí sentadita mi mamá A mi tata volviendo de madrugada Esos son lindos recuerdos que con nada se pagan Por eso mientras Dios me preste la vida Yo voy a seguir cantando Vidalas La copla es una especie poético-musical de la oralidad Pero también aparece como una forma literaria Cultivada por creadores, poetas y escritores Heredada desde el encuentro y conquista colonial Yo quiero el vino macho de Lachero Para vestirme con coplas de Vidalas Y entrarme caminando por las noches Hasta que el día me pegue a la espalda Nuestra provincia Es el espacio en el noroeste dueño de la vidala El valor significativo de esta expresión Que se manifiesta en el hecho fundacional de la copla Está ligado a la reconstrucción y ensalzamiento De la vida, sobre todo del hombre rural Quien protagoniza su mundo Desde el corazón del bosque que lo protege Y a la vez lo amenaza con sus venturas Su existencia está enmarcada por el verdor El azote implacable del sol El silbido de las lampalaguas y almas en pena Y el reino del Sachayoj, Dios protector del monte La vidala es algo que... Capaz que el que va al cerco va cantando una vidala para él El que va al monte a achar capaz que también Se va canturreando su propia vidala Capaz que no tenga letra pero la melodía Ese sonido infinito Que lo hace más puro tal vez En la esencia de la música y de los sonidos de nuestra tierra Del monte, ¿no? Capaz que se dice una copla Y apacigua su alma, como quien dice, ¿no? Porque son cosas muy profundas Nosotros con mucho respeto Porque es tan milenario como el mismo hombre Es el mismo hombre Quichuay, Aspay, dijo todo, el sentimiento Taco, Coyuyo, todos esos sonidos que emanan una palabra Son la música nuestra Meros, Pajrinca, Vida Laca Ay, carnaval de mi vida Ibaripanquí En lo mejor de mi vida Sajea, rinquí Ay, Vida Lita, guacacillanquí Ah, carnaval de mi vida Ibaripanquí Pálas del montador de mi vida El alma, you mayabas el mal de mi vida Trodillo cerró de mi vida ¡Suscríbete al canal! De lejos vengo solo nomás, sufro la angustia del salitral, soy de su mampa, vengo de allá. Como forma de canto, en nuestro caso la vidala, la copla nos transmite lo mejor de la tradición no escrita, pero sí valorada y entendida como expresión celebratoria y ofrenda en las fiestas de las devociones religiosas y alegrías del carnaval. La vidala, la vidala aquí en Santiago del Etero, por ejemplo, en Aceja. La mayoría de las vidalas eran de los hermanos abueros. En Salabina había muchos hacedores de vidala y lo cambiaban por vino. Siento en mi ser no sé qué cosa al escucharte vidala, no sé qué misterios tiene tu canto que borra hasta las penas más amargas y la alegría invade mi alma al brotar el grito en mi garganta. Vidala, desahogo del hachero después de la dura jornada que al descanso del sereno te canta despacito golpeando su vieja caja y así se duerme tranquilo talando una nueva esperanza. Vidala, misterio que hace cantar al hombre por una prenda ingrata o cuando el diablo del vino lo lleva hasta la madrugada. Es entonces, es entonces cuando tu canto lo llama y de su garganta enronquecida brotan vidalas. Vidala, vos que andas buscando una caja yo te ofrezco mi pecho y mi corazón para golpearla porque de solo escuchar tu canto siento que se me estremece el alma. En las devociones santiagueñas la copla es médium que encausa las creencias y las fiestas no ortodoxas que vive el pueblo festividades de sus patronos y sus iconos más sagrados. Se transforma allí en el cauce de un imaginario social que sostiene la creatividad y el canto convertida en vínculo entre el ayer y el hoy. Yo creo personalmente que, porque lo he visto, digamos, en la actitud a los vidaleros en esa actitud religiosa, lo que decías hace un momento, hace rato de cantar la vidala. No importa el lugar donde esté, si siente la necesidad como de una comunicación espiritual con el medio con los otros seres humanos que están, con los otros participantes canta la vidala. Si no, no la hacen. Es una forma ritual. Es una forma ritual. Es una forma ritual. Es una manifestación ritual la vidala. Yo creo que eso pasa en el ambiente rural. En los ambientes más urbanizados la vidala ya es como más espectáculo. Es más vidala espectáculo, lo mismo que la chacarera espectáculo. Yo creo que la vidala en su forma genuina queda en los cantos de la gente que cuando se macha, cuando se emborracha, o cuando se emociona de algún modo y su emoción no la puede contener, canta la vidala en los cantos religiosos. La vez pasada la mañana me he levantado, me levanto en casa y voy a buscar agua y sentía que cantaba una señora. Sentía que cantaba una señora vecina, cantaba. Y me pongo a escuchar porque me parecía una forma, no escuchaba la letra, pero sí, escuchaba la melodía y era una vidala. Y me parecía extraño, me parecía extraño. Y me acerco un poco más y me pongo a escuchar, a escuchar y ella cantaba y cantaba y cantaba y hacía como media hora que cantaba. Y estaba cantando salmos en forma de vidala. Y después voy y le comento a unos amigos, al mediodía estábamos con unos amigos, le comento, chile, digo, esta mañana una señora cantaba, le digo, y canta, sí, me dice, hoy es el día del rezo de las mujeres. La liturgia de la religiosidad católica le va dando, a través de las letanías, le va dando matices a la vidala, que es un cantejondo, el cantejondo de los árabes que tuvieron 800 años en España, ese cantejondo que era el sentimiento de ellos, de su terruño, y que llega hasta nosotros a través de la vidala, el cante hondo, cante del alma, y la vidala es el canto de la vida. ¡Gracias! 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 Un día en la vida me pongo a mirar el sol, Noche enciende el recuerdo que andaba queriendo yo Mientras de que la tarde es más triste mi corazón Mientras de que la tarde es más triste mi corazón Mientras de que la tarde es más triste mi corazón El tiempo ha labrado con respecto el rostro de Don Zenón Tiene la mirada arrogante del que sabe pelear con el sol Con la sequía, apala, machete y talero La boca endurecida en sequedades de sal y tierra de tanto camino transitado Vuelve de trabajar en su sembrado Por el sendero que oscila para no aburrirse Para esquivar una vizcachera O para hacerse al lado de un tronco que se está muriendo La piel de la siesta se ha tensado como el cuero de su caja vidalera Y desde abajo los ocultos la golpean Con un retumbo vibrante que sale de la tierra Y se evapora jugueteando coplas Un año no bien cumplido A mi dueña la perdí Cuando me pongo a cantar Siempre me causa un sentir El hombre avanza Alto en su integridad Con la amplitud de la bombacha bailándole sobre los tobillos La tierra le arde en la planta de las alpargatas Y el sol le aprieta en el sudor Que se le amontona en goterones Y se le suelta por la cara Las cejas se le inundan de transpiración en el ceño Marcado y brilloso Como barro fresco Las ramas están de luto Llora en el monte del Crespín De pena se han marchitado Al verme lejos de ti Va repasando mentalmente la vidala que cantará esa noche Y una inquietud interior le conmueve el andar Hace tanto tiempo que no canta Y a sus años Los rumores del festival de la vidala Habían llegado hasta la ciudad Y de rebote Andaban metiéndose en las radios de todas las casas Y junto con los artistas Se mencionaba a Don Zenón El vidalero más anciano y más querido del lugar Yo le he puesto El cascabel de la víbora ¿Para qué? Para que se escuche más lejos O para que se escuche el tono Para el sentido Y sigo sonando Para el eco Pero hay que ponerle el cascabel a la caja Para que suene mejor Tiene que ser el cascabel vivo ¿Cómo es? Porque la víbora a veces larga El cascabel solo Y a veces hay que pillarla Y sacarle Esa sí la que dice Sacarla y viva Porque dice que Con el viento La víbora viene Viene a buscar El cascabel Cuéntanos Los barroquianos de ahí La gente en el campo Yo digo Puede ser Y bueno Él se lo pone por dentro de una caja Porque a la guitarra se lo pone ¿Para qué? ¿Para qué, don Campo? Para el sonido Para que suene más agudo Para que suene más agudo Para el eco Y mi papi me desearía decir Y ya cuando va a caber el tiempo Va a sonar la caja Y estaba así Y se ha encapotado el cielo Y se empezaba a escuchar La caja Va a sover Montecampo Ya se alegrán Cuando llega El canabal Montecampo Ya se alegrán Cuando llega Cuando llega El canabal La paisana Y se alcanza Y se alegrán ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y se alcanza Y se alegrán Que ver de ser, brindadita, flores que ya se han secado Ay mi rubita, yo la he perdido Por un descuido, descuido mío Ay mi rubita, la he perdido yo ¿Dónde andarás? Quiero ver, para entregarle mi corazón Para entregarle mi corazón Hoy son pocos los músicos santiagueños que incluyen en su repertorio una vidala En la provincia parece haber disminuido el interés por este género milenario Que bajo diferentes denominaciones se encuentra en todas las provincias que conforman el noroeste argentino Porque la noche no se ve de mi dolor En la parte que voy siempre yo sí, para el puesto en medio Campo Alegre Todas partes, bueno ahí están los ayuntas, todo eso Flor del Lirio, Flor del Lirio Sácame de este martirio Prenda ingrata No la hay dejada Flor del Lirio Flor del Lirio Prenda ingrata Prenda ingrata No la hay dejada Prenda ingrata Nunca olvido Nunca olvido Recuerdo, ay sí De la telecita, mi amor, prenda ingrata, yo ya me voy, prenda ingrata, yo ya me voy. prenda ingrata, yo ya me voy. Llama la noche al silencio, mi pensamiento sentir. Llama la noche al silencio, mi pensamiento sentir. Por tu tremendo silencio, que ha olvidado existir. ¿Se pierde la vidala en nuestra provincia? ¿Cuáles son los motivos de la declinación de esta expresión? ¿Por qué los músicos la interpretan poco? ¿Está vinculado esto a la evolución antropológica? ¿A la depredación salvaje del bosque motivo de inspiraciones? ¿Al éxodo de la población rural hacia las ciudades? ¿Son estos interrogantes que deberán develar los investigadores? Sí, sí, yo creo que si nadie lograba, nadie lograba, lo último creo que sea Anduco y Elía canto una vidala, pero después nadie se está olvidando de la vidala. La vidala no debe no olvidarse nunca. La vidala ha sido parte de la cultura de los pueblos. La vidala no se va a perder porque siempre habrá alguien que la cante. y al chico hay que enseñarle. ¡Atención! 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 Ya terminamos por ahí. ¡Copla! ¡Copla, Sancharera y Guacha, Pachamama! ¡Copla, Sancharera y Guacha, Pachamama! Una vida sin la gaza, por montaje a tocar, y a rodear una vida para venirte a cantar. ¡Copla, Sancharera y Guacha, Pachamama! ¡Copla, Sancharera y Guacha! 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 ¡Copla, Sancharera y Guacha, Pachamama! ¡Copla, Sancharera y Guacha, Pachamama! ¡Si la tuviera en mis brazos, tendría la mejor caja, pa' tinquearla despacito mientras suelto la vidala, pa' cantarle a Emailín, a Añatuya y La Banda, a Herrera, a Suncho, Corrala, Salabina y Barranca, y andar por todo Santiago con una luna por caja, después perderme en el monte buscando la Salamanca. La Salamanca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!